Bienvenidos a este segundo bloque de La Cocina del Finde y ahora vamos a hacer nosotros unos calzones fritos. Eso como les había dicho, lo que se suelen comer en las pizzerías, nosotros vamos a hacer ahora acá, pero fritos. Yo la receta tengo toda en la cabeza, no me voy a preguntar de gramos ni de más, porque no tengo la menor idea, pero me salen bastante bien. Pero para eso la gente tiene que entrar a nuestras redes sociales, La Cocina del Finde y Griega en todas las plataformas. Bueno, muy bien ahí. Bueno, me gustaría comentarle una cosita a la gente en sus casas. Excelente, se renueva para acercarse más a tu mesa, para darte la calidad y el sabor de cocinar a tu manera. Por eso te traemos palmitos, choclos, arvejas y atunes. Excelente calidad, que da sabor. Qué bueno. Bueno, acá comenzamos a colocar la harina, un poquito de azúcar, un poquito de levadura, un poquitito también de sal. Y le vamos a ir agregando de a poco la leche tibia y también un poquito de aceite de oliva. Leche, mira un poco. Sí, esto lleva leche, usamos bastante comúnmente la leche en los calzones en casa y también son recetas que van a aguantar tranquilamente. La fritura. La fritura. Qué lindo, se va a dorar bien. Sí, entonces va a estar... Y el colorcito antes la agarra, ¿no? ¿Qué cosa? El colorcito. El colorcito, sí. Como que si yo, el putain. El putain. Ahí está. El putain. Acá le vamos a preguntar cómo se dice cuñi. Qué bien, sí. Vamos a ver cómo dice Josiana después el cuñi, cuándole toque, cuándole toque. Un poquito de aceite y comenzamos a amasar. Bueno, evidentemente es una masa que se puede hacer con agua, pero el color que va a tomar, la textura que a lo mejor va a tomar, va a ser completamente diferente. Por eso es la propuesta de colazo. No es lo mismo una masa de, a ver, es como comparar una masa, por ejemplo, de pan trincha que es mucho más blanquita. Es como mucho más suavecito el color, a no ser que se le ponga mucha temperatura, a una masa, por ejemplo, de pancitos chips, que toma otro color. Sí, sí, sí. Eso habla mucho de los ingredientes que llevan cada masa, ¿verdad? Exactamente. Ese colorcito doradito probablemente quiera decir que tiene azúcar, que tiene leche, que tiene huevos, que tiene bastante, de repente, materia grasa. Entonces, pasa lo mismo en este caso. Bueno, y acá nos lo tenemos que amasar, ir sacando. Esto, por supuesto, que va a quedar hasta mañana. Sí. Y nosotros tenemos acá otra masa, que es la que yo ya hice el día de ayer, con la que armé el calzone este que ya ustedes tienen ahí metido, ¿verdad? Acá lo que vamos a hacer es rellenar con ingredientes que son muy comunes en las pizzas, que en este caso usamos queso, muzarella, usamos tomate, usamos también un panceta, por supuesto, desgrasada. Cabeochi, orégano fresco y albahaca, ¿verdad? Qué rico. Entonces, acá tenemos nuestra masita. Esto vamos a guardar y yo me voy a acercar un poquito las manos. Cuando me pasaste la masa, le voy a mostrar a la gente la textura, que está divina, chicos. Fíjense, fíjense esta masa. Lo que van a hacer ustedes es amasar, por supuesto, un poquito más de tiempo para que les ayude con la elasticidad, la hidratación de la harina. Y luego van a hacer un lindo bolleadito y van a colocar en el bol. Y no sé si colazo esto en la heladera, por lo general, ¿verdad? Esto nos metemos en la heladera. En la heladera para que no les fermenten ni nada de eso, ¿sí? Ustedes ya saben que nosotros en Paraguay tenemos unos calores bastante intensos. Bueno, llevamos unos días. Sí, bueno, pero... Sí, como un día bipolares. Claro, pero fue un invierno así medio... Rarito. Fue un invierno medio peculiar. Creo que nunca hizo tanto frío en Paraguay. ¿Verdad? Sí, yo me congelé, ¿eh? Todos engripados. ¿En serio? Sí, tuve mucho frío. Bueno, acá tenemos ya nuestro bollito que ayer hicimos, que ya pasó casi, qué sé yo... Cerca de 24 horas. 20, 24 horas más o menos. Y empezamos a estirar. Son bollos más o menos de 80 gramos, 70 gramos, que vamos a ir recortando después a medida que nosotros vayamos encontrando el tamaño que le queremos. Vamos a dar a nuestros calzones. Se dan cuenta por el que está ahí, que es parecido al de una empanada. Sí. Pero un poquitito más, o sea, bastante más grande, ¿verdad? Bastante. Sí, acá tenemos ya un... O sea, imagínense más o menos, para que tengan una idea. Esta es una especie de híbrido, es una especie de mezcla, es un equilibrio entre una empanada frita, pero con la masa de pizza. O sea, las dos mejores propiedades de cada mundo en una sola preparación. Lo mejor de dos mundos. Exactamente, lo mejor de dos mundos, de dos preparaciones fantásticas, clásicas, en una sola. Me hace acordar de la película Ratatouille cuando probaba los dos. Exactamente. El quesito y la uva al mismo tiempo. Exactamente. Todos los fuegos artificiales. Una delicia. Bueno, acá tenemos nuestra masita, acá agarramos y empezamos a colocar el queso. Sí. Muy bueno. La panceta. La panceta es de Ochi, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, la panceta es bien desgrasadita, de Ochi. Desgrasadita. Albahaca, orégano fresco. Me encanta. Sí. Y empezamos a buscar la forma, ahí está, la forma del calzone. Muy lindo. Un poquito le ponemos de agua por todos lados. Qué rico. Sí, totalmente. Yo, ya saben, los que me conocen que la paciencia no es mi mejor regalo. Pero sí el sabor, Colasso. Claro que sí. El amor y la pasión que le pone a su cocina. Exactamente. Me consta. Ahí. Bueno, ahí le cortamos el pedacito. Sobrante. Pero ni le hace falta. ¿Verdad? Hacerle el repulgue directo. No, no, pero le voy a cortar porque el repulgue va a ser demasiado grande. Está tomando tu... Pero es la masa, es rica, la masa frita es rica. Ahí. Ya empezamos el baile. Sí, ahí empezamos el baile. Bueno, y mientras tanto, mientras que vos haces el repulgue hermoso, que es un repulgue como de empanadas, yo quiero decir una cosa. Un paraguayo que dice terererupá dice paté con galleta, dice mortadela con pan. Con pan, un poquito de mayonesita, ese paté con galleta y tomate, qué cosa más rica. Es por eso que Ochi se enorgullece de ser parte de la comida paraguaya y sus rituales, de ser el mejor compañero de cada media mañana. Celebra el sabor de Ochi todos los días antes de tu religioso tereré. Conocer sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y por supuesto en todas las redes sociales también. Me encanta, qué rico. Bueno, y ahora sí comenzamos ya con el repulgue, ¿verdad? En la empanada salteña, esto tiene todo también un ritual, ¿verdad? En la empanada salteña dicen que son 13 repulgues, en el calzone es hasta llegar hasta el final. Giuseppe Espósito me dice que tenemos que meter 18, pero en fin, yo ahora estoy contando 13, 14 y 15. Nos llegué a los 18. Tu edad, tu edad, 15 años. Mi edad multiplicada por 3, 145. Totalmente. Bueno, acá tenemos este, vamos a poner primero este que ya habíamos hecho ayer. Vamos a ver cómo se comporta. Qué bueno. Qué lindo. Guau. Qué verdad es que le veo así frito. Traigo algún papel. Por Dios, qué rico. Acá, y comenzamos a trabajar con esto, ¿verdad? Sos un salvaje con la zona, no hay derecho a esto. Qué bueno. Ahí tenemos un calzone bien frito, bien rico. Ya la masa está, la masa con la leche está comenzando a trabajar ahí. ¿Y el otro de la leche? A dorar enseguida. Sí. Ya se va a empezar a modificar, esperemos que la levadura no nos haga una mala pasada. No, pero igual es muy poquita cantidad también, ¿verdad, Colazo? Sí. No le pones demasiada. No, no, tiene poca cantidad. Poca cantidad, sí. Es muy importante que esto esté bien sumergido también, ¿verdad, Colazo? Así absorbe menos aceite. Y al tener a una buena temperatura también evitamos que se queme el aceite y lo pueden reutilizar, ¿sí? Sin problema. Para la gente, para que no se asusten. Miren lo que es. Guau. Miren lo que es. Y imagínense ustedes, ese sabor napolitano que ya está saliendo por acá, el queso explotando allá adentro con la albahaca, con el tomate, ya estamos consiguiendo algo que vinimos a buscar y muy contentos de verdad, ¿eh? Ahí. Qué locura esto. Qué rico. Y esto pueden usar, pueden comerlo ustedes, incluido con un chimichurri como el que hizo José. Pueden cambiar, por supuesto, del relleno y disfrutar de esa manera de todo un sabor italiano cocinado como una empanada gigante que son los calzones acá. Y después si te sobran más a los retacitos, haces la clásica pireca. Pero por supuestísimo. O torta frita como... En estos días estuve leyendo las redes sociales hace unas semanitas nomás y alguien me pidió algo de masa para pireca. Alguien pidió en las redes sociales. Voy a mironear un poquito. Yo justo comí ante ayer. ¿Eh? Ante ayer comí, qué cosa rica. Pireca. Sí. Pireca. Pero no sé, yo le llamo torta frita. Torta frita, claro. Ah, torta frita. Sí. Que no sé si es distinta. Es muy parecida. Es muy parecida. Prácticamente, sí. No sé si hay alguna diferencia. No. Casi nada, ¿no? Creo que no. Sí, la que yo conozco es un poquitito gruesita y le pongo azúcar. Ahí está. Fíjense cómo estamos sacando esto. Colazo esto. Qué bien se ve. Espectacular. Y esto, ¿no te sobró un poco tú? Esperá un poco, yo voy a traer un poco de tu chimichurri, ¿sí? Bueno. Puedo traer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que sí. Qué rico. Y ahí tenemos, ¿eh? Sí, te bro. Ahí está. Como si fuera que aquí no ha pasado nada. Qué ídola, yo sí. No, llega nomás la puñeta. Ahí está. En puntitas de piel. Vamos a ponerle auge a ese chimichurri, ¿eh? Ahí le está trayendo. Sí. Bueno. Toma golos. Gracias. Te agarramos, colocamos acá estos calzones fritos. Espectacular. Mira la pinta de eso. Ahí está, Sátil. Sí, no, re zarpado. Qué bueno, auge. Y decime una cosa, nos vamos a abrir, eso para mí. Vamos a abrir después. No, no. Estaba desesperada, estaba golazo. Bueno, podemos abrir acá uno, auge. Bueno. Ahí está. Vamos a agarrar un cuchillo. Cuchillo, este lo siento así. Ah, yo, así. Este. Gracias. Ahora sí, ahora sí, estoy feliz. Bueno, vamos a sacar acá. ¿Cuál vas a ese? Vamos a abrir este. Ahí. Entonces tiene queso, muzarella. Tiene tomate. Tiene orégano. Tiene albahaca. Y tiene panceta de ochi. Bien desgrasada. Así que. Del otro lado puse para que se vea. Tu repugio es tan perfecto. Me encanta. Ahí. Y acá tenemos nosotros este relleno. Dios mío. Acá, ¿eh? Ahí. Entonces tenemos acá un calzone frito. Una súper oportunidad para poder hacer eso. En las casas no hace falta tener un súper horno de barro. Lo único que sí. Son dos cosas completamente diferentes. Pero hay que animarse para de esa manera poder ir renovando un poquito el ambiente gastronómico de las casas. Qué rico. Qué colazo. El humito que sale ahí. Papá, mirá. ¡Oh! ¡Qué tortura! Ahí está. Muy bien. El siguiente bloque es un gusto. Bueno, y después de esto, presento con mucha humildad el siguiente bloque. En el siguiente bloque hacemos una torta de manzana, así con unos lindos tropezones de manzana, con un crocante de canela y azúcar que queda espectacular. No se pierdan acá el tercer bloque en unos minutitos más. No, no, es espectacular. No, 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 es espectacular. No, 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 es espectacular.